Habrá recetas, charlas y recomendaciones para cocinar ricos platos chilenos en una actividad que anticipan como familiar, entretenida y muy sabrosa. La invitación es el día domingo a las 15 horas en Zona Franca, Módulo Central, al Día de la Cocina Chilena. Vamos a contar con Chef de la Asociación Patagonia Chef y vamos a estar todos invitados, van a estar cocinando acá nuestros invitados estelares en este día. La idea es que la continuidad, los productos nacionales y regionales sean la estrella de esta invitación. La fecha se celebra desde el año 2009. En esta oportunidad se quiere resaltar la variedad y sabores de los productos regionales, los mismos que nos acompañan con frecuencia en la dieta magallánica. El chef Juan Doris explica cuál será la carta que esperará a los comensales en la jornada de celebración de la cocina chilena. Ese día se van a hacer dos preparaciones con la respectiva explicación de cómo se le hace la preparación. La primera consiste en una cazuela sarta de cholga seca. La sarta es el típico producto marino que vendan acá en las poblaciones y con papa nativa. Después vamos a presentar una brocheta de borrego con papa nativa y la vamos a presentar con un pebre. La idea es más que nada que la gente pueda ver cómo se prepara de una forma diferente, pero es cocina chilena con productos típicos regionales. Y si le gusta cocinar platos locales, usted puede participar en el concurso El Menú de Chile, que convoca por segundo año el Ministerio de las Culturas. Con esto se busca destacar la cocina familiar, recetas locales que forman parte de nuestra identidad. Puede participar inscribiéndose en la página en internet del Ministerio. El plazo para participar es hasta el 13 de junio a las 17 horas. Y hoy fue el Día Internacional del llamado a conciencia sobre el Parkinson. En nuestro país hay por lo menos 40.000 personas con esta enfermedad y solo 15.000 reciben tratamiento. En Chile, particularmente en Magallanes, la población envejece, por lo que es muy probable que cada vez tengamos más presencia de Parkinson. Para ITV Noticias, informa Portavoz. Desde hace más de 10 años se celebra el Día Internacional de Parkinson. En Chile se estima que hay más de 40.000 personas viviendo con esta patología y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. El Parkinson no tiene cura a pesar de todos los avances en la investigación sobre esta patología. En nuestro país, solo 15.000 personas reciben tratamientos a pesar de que es parte de las garantías del plan auge. Según los especialistas, es difícil identificar esta condición. La enfermedad de Parkinson es un problema que limita mucho la vida porque afecta toda la capacidad motora y especialmente a las personas jóvenes. La enfermedad de Parkinson es la falta de producción de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina, que es responsable de ayudar a los movimientos del cuerpo y de regular el estado de ánimo de las personas. ¿Cómo poder identificarla? ¿Hay signos y síntomas que pueden ayudar a reconocer esta patología? Por ejemplo, espasmos involuntarios, temblor, rigidez, lentitud, entre otras. Generalmente se expresa en el fondo por pequeños temblores que parten, ¿cierto? O con dificultades de movimiento. E incluso a veces son mucho más leves o difusos los síntomas. En el fondo hasta puede ser con algún tipo de depresión que parte un paciente o que por ejemplo no pueda sentir olores. Un convenio entre el Servicio de Salud Metropolitano Central, el Hospital San Borja-Rearán y el Servicio de Salud de la Región de Higgins permitió implementar el programa piloto de cirugía de estimulación cerebral profunda de enfermedad de Parkinson. ¿En qué consiste este nuevo tratamiento? ¿Cómo beneficiará a las personas? Hay que colocar dos electrodos dentro del cerebro en un lugar muy específico, profundo. Una vez que se instale el electrodo, después se pone el generador de pulso debajo de la piel que es el que se enciende y que genera el impulso eléctrico. Y eso se hace dos semanas después de la cirugía. Y ahí después viene todo un proceso de ajuste de fármacos y de ajuste del estimulador para que el paciente quede lo mejor posible. El desafío ahora es cómo reunimos los medios de distintos lugares porque esto tiene un impacto social tremendo. Por lo tanto no es solo de salud, es un problema país al cual tenemos que responder. Este plan piloto contempla operar a 17 pacientes en total este año y ya tres se han sometido a la cirugía. Ricardo Carrasco y Humberto Medina ya tienen el dispositivo de estimulador cerebral que cuesta aproximadamente 27 millones de pesos. Un generador de impulso les permitió recuperar el control de su cuerpo y de sus vidas. Volví a bailar. Volví a bailar, volví a... A sonreír a la vida. Que eso me tenía acabado. Yo cuando me veo elante... Me da pena. Pero es parte de la vida. Ahora disfrutarlo. Y así ir ayudando al demás paciente. Yo sé de caminar, de bañarme solo. Me costaba mucho bañarme. Me quedaba pegado así como en la huelga. Incluso me quemé hasta con la luz un día, el agua caliente. Y mi señora que me veía todos los días sufrir el deseo de levantarme yo. Me levantaba así como en la huelga. Y ahora día estoy bien caminando. Feliz. En la actualidad hay tratamientos para disminuir los efectos de esta enfermedad. El Plan AUGE entrega cobertura a los pacientes que tienen Parkinson con tratamientos farmacológicos y consulta médica. Además, el programa piloto va a realizar un estudio de costo efectividad para lograr financiamiento y permitir que las personas puedan acceder a este tratamiento. Este informativo se tramite en conjunto con Radio Carnaval. 103.1 en la frecuencia modulada. Nos vamos a separar y cuando regresemos a buen ritmo, marcha la vacunación contra la influenza. Empiezan los días de frío y aparecen las ganas de quedarse en casa. Si quieres hacer de tu hogar un lugar lindo y cómodo para pasar las tardes junto a tu familia, visítanos y encuentra esos muebles que necesitas para decorar y crear ese espacio que tienes en mente. Te esperamos. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer, una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Parrillas, fogones y accesorios en Crosur, Zona Franca. Parrillas tradicionales como el clásico chulengo, full equipadas para quedar como un chef. Portables, fácil de llevar a cualquier lugar. Además, accesorios como pechera, guantes, set de parrilla y fundas. Fogones parrilleros, ideales para tu quincho. Ven y visítenos en Crosur, Zona Franca. Admisión 2018. Piensa diferente. Piensa en inglés. Estudia inglés en Instituto Británico. Hasta un 15% de descuento por convenio. Cursos de inglés jóvenes y niños. Únete a la red de profesionales bilingües de la Patagonia y aprende inglés en clases 100% presenciales. Llámanos al 612-229-459. Instituto Británico. Un puente hacia el futuro. Expo Novios Magallanes. 28 de abril desde las 12 horas en el Hotel Cabo de Hornos. Todo lo que necesitas para la realización de tu boda en un solo lugar. Están con los diferentes servicios que requieres para ese momento único en la vida. Concursos y premios para los asistentes. Y al finalizar, un espectacular desfile de modas con los hermosos vestidos y trajes de novio. Te esperamos en Expo Novios Magallanes. Si tienes un proyecto de inversión que aporta al desarrollo regional, postula al programa IPRO de Corfo. Cofinancia hasta el 40%. Con un tope de 30 millones. Proyectos mínimos sobre 12 millones. Necesitas tener inicio de actividades como persona natural o jurídica. Se privilegiarán las propuestas que posean un plan de negocios. Y sean una oportunidad de mercado para el desarrollo regional. La competencia se desarrollará en cada una de las cuatro provincias de Magallanes. Aprovecha esta gran oportunidad, materializa tu inversión y aporta al desarrollo de nuestra región. Ingresa a www.corfo.cl, descarga las bases de tu provincia y postula. Tienes plazo hasta el 7 de mayo hasta las 15 horas. Corfo, gobierno de Chile. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. ¡Familia, les tengo que hacer unas preguntitas! ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu guatita? 30 semanas. ¡Más de 13 semanas! ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces, todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Celebra el Día de la Madre junto a Salvatore Adamo en concierto. Y mis manos en tu cintura, pero mi amor. Por primera vez en Punta Arenas, domingo 13 de mayo. Salón de eventos del Hotel Casino Dreams. El gran artista italiano nos trae sus grandes éxitos. Salvatore Adamo en concierto. Venta de entradas por Sistema Ticket Pro, Boleterías del Casino e ITV Patagonia. Salvatore Adamo en concierto. El mejor regalo para el Día de la Madre. Baile con chicas que estaban bien, que a uno le paren mal. Propósito es Aviso o buen ritmo. Se han estado vendiendo las entradas en nuestro canal para ese concierto Salvatore Adamo, que es el 13 de mayo. No le voy a decir que no queden entradas, pero a buen ritmo han estado saliendo. Vamos a seguir informando. Prácticamente ya ha transcurrido el 50% del periodo en que se va a vacunar personas contra la influenza. En el sector salud esperan que del grupo objetivo un muy buen número sea inoculado. Está hablando bonito. De acuerdo al calendario de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, todavía queda un mes de campaña de vacunación contra la influenza que comenzó el 14 de marzo. En total, se espera aplicar 57 mil vacunas en la región, teniendo como prioridad a las embarazadas de 13 semanas, adultos mayores, niños, enfermos crónicos, trabajadores del sector avícola y de criaderos de cerdos y personal de salud. En este minuto estamos bien de cantidad de vacunas, pero se está apuntando a los grupos de riesgo. Eso es lo que quiero que entienda la comunidad, que somos los mismos, que vacunamos en todas partes. Tenemos apoyos de la universidad, los centros de salud todos están aportando, pero somos los mismos. Y estos grupos vulnerables es complicado que llegando, si no Dios quiera, el virus de la influenza se enfermen. La vacuna es aplicada gratuitamente en todos los centros de salud pública e instituciones privadas que tienen alianza con el sistema de salud público. ¿Sobre si hay vacunas para todos? La respuesta es no, ya que se prioriza a ciertas poblaciones más susceptibles a contagiarse. Sí, bueno, lo que hay que recordar es que es súper importante que mientras más personas tengamos dentro de grupos objetivos vacunadas, vamos a tener al resto de población que no se puede vacunar, porque no solamente están las personas que no están dentro de estos grupos, sino también las personas que por enfermedad o condiciones especiales, ¿cierto?, no se pueden vacunar y ellos tenemos que proteger. Primero es darle la tranquilidad a la población, tenemos las dosis, la gente se está vacunando, se están desarrollando como corresponde la vacunación, ¿cierto? ¿Y usted ya se vacunó? No, en este momento. ¿No se han de vacunar? ¿Se vacunó contra la influenza? Todavía no. ¿Y cuándo lo va a hacer? No sé. No. ¿Todavía no? Todavía no. No, todavía no. Recuerde que si no alcanza a vacunarse, debe tener precaución con el lavado de manos constante, taparse la boca al toser y si se enferma, protegerse a usted y a las personas más vulnerables de su alrededor. La Secretaría Regional igual aclara que si bien la vacuna no evita 100% que le evite dar influenza, sí disminuye el riesgo de los síntomas. En otro ámbito de la información, ENAP están evaluando, están estudiando, poner nuevamente en operaciones, sus oleoductos o tal vez comprar camiones para el transporte del petróleo. Yo mismo le voy a dar este bloque de noticias con la lectura correspondiente. El presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP, Alejandro Avendaño Gallardo, destacó que la empresa está evaluando alternativas de poner en funcionamiento oleoductos para cuando el barril del crudo suba y se estabilice. Actualmente la producción de petróleo es de 368 metros cúbicos al día y obligaba a bajar la cantidad de camiones contratados para el transporte de petróleo tanto en la isla como en el continente. En sesión plenaria, los consejeros regionales efectuaron diferentes solicitudes de oficio dirigido a autoridad y organismos públicos, requiriendo información acerca del estado de avance de iniciativas y sobre temas que preocupan a la comunidad. En la ocasión se requirió oficiar, por ejemplo, al órgano pertinente lo ocurrido en el terraplén de la calle Eusei Bolello y sobre la falta de iluminación en la avenida Cristóbal Colón, entre Chilo y España. Entre otros temas, también el estado de avance de varios proyectos en cuanto a instalaciones en materia de salud. El senador Carlos Bianchi Cheleche enviará un proyecto al presidente de la República para que el gobierno suspenda la aplicación de la reforma previsional que obliga a cotizar en AFP a trabajadores que emiten boletas de honorario y a partir de este año. El senador explicó que esta disposición perjudica a miles de trabajadores y les obliga a cotizar en AFP o se les retendrá su devolución de impuestos para pagar las cotizaciones. La llegada de las bajas temperaturas podría gatillar serias dificultades en el suministro de agua potable al interior de los hogares. Esto, claro está, si no se adoptan simples pero muy efectivas medidas para evitar que el invierno provoque estragos en las instalaciones domiciliarias. La empresa Agua Magallanes pidió a la comunidad proteger, por ejemplo, sus medidores, verificar que el nicho protector de este dispositivo cuente con aislante en su interior y que tenga tapa. La empresa explicó que toda la instalación interna de las casas, desde el medidor hacia adentro, está a cargo de cada cliente, por lo que deben ellos cuidarlo permanentemente. En la Secretaría Regional de Educación se efectuó la presentación oficial para este año del programa El Ingrés Abre Puertas. Van a participar alumnos de colegio municipalizado y particulares subvencionados. Se trata de un programa que ya tiene seis años de aplicación y que concentra esfuerzos y recursos en la capacitación de los profesores de inglés con materiales y técnicas novedosas para la enseñanza del idioma. Las iniciativas impulsadas para los docentes apuntan a fortalecer el apoyo técnico-pedagógico, la colaboración y trabajo en red y el desarrollo profesional constante. Este año, las actividades del programa estarán concentradas en escuelas y liceos de Punta Arenas. La convocatoria no es obligatoria. Entonces, cuando se hace abierta, tenemos un promedio entre 20 y 30 docentes. Cuando es un número acotado y cuando solamente se convoca a ciertos profesores regionalmente, ahí puede venir un número específico. Pero usualmente es abierto a la comunidad de los establecimientos municipales subvencionados. Entonces, a través de eso, los docentes reciben capacitaciones continuas, que también ellos mismos postulan a proyectos nacionales y pueden desarrollarlo dentro del mismo aula. También hay actividades para los estudiantes, como los campamentos de invierno y verano, en los que por varios días están inmersos en un ambiente donde solo se habla en inglés, con la ayuda de voluntarios angloparlantes. Empiezan los días de frío y aparecen las ganas de quedarse en casa. Si quieres hacerte tu hogar un lugar lindo y cómodo para pasar las tardes junto a tu familia, visítanos y encuentra esos muebles que necesitas para decorar y crear ese espacio que tienes en mente. Te esperamos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Fini, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile, con 64 años en la región de Magallanes. Ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadora, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquillas, generadores de energía desde 22 KVA, junto a motores marinos e industriales. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. Reina Nuestro Local, Avenida Costa Mera, esquina Muelle Mardones. ¡Los Javi! Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos para que disfrutes de los mejores planes premium en Teva Red. No te quedes sin tu deco. La mejor entretención en películas y deportes en HD la tienes con los decos de Teva Red. HBO Max, Fox Premium, Golden Premier, CDF y Fox Sport Premium, entre muchos otros. Si aún no eres cliente HD, contáctanos a clientes arroa teva red.cl o visita nuestras oficinas. No te quedes sin tu deco. Teva Red, una gran familia. Lo que le dije a las saludables. Gracias por recibirme en su casa o en su lugar de trabajo para que les pueda informar. Mañana espero recontarme con ustedes a las 21 horas 25 minutos. El primer informativo en este canal, dos de la tarde, conduce Marcelo Octavio Pérez. Ya llegan los datos del tiempo y después lo mejor del festival. Hoy con las cuecas bravas de Daniel Muñoz Bravo, precisamente, y Los Marujos. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les contaba que las obras para construir un jardín infantil en Porvenir llevan casi un año paralizada después del abandono o de la empresa a cargo. Bueno, por fin hay una oportunidad de avanzar con un nuevo contrato que permitiría terminar el recinto tan esperado por la comunidad fueguina. Loma Albaquedano es un sector de gran crecimiento poblacional en la capital fueguina y el jardín infantil recibirá a niños de las familias de ese lugar. Ha representado una inversión ya al trabajo de 1.100 millones de pesos. Son 920 metros cuadrados construidos y tendrá capacidad para 96 párvulos. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Fini, distribuidor oficial de CAD en Chile. Hemos presentado ITV Noticias, edición central.